El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, les da la más cordial bienvenida a este evento especial en el que conmemoramos la firma del Tratado del ILSE del 31 de mayo de 1978 en el marco del 67º aniversario de su creación. Para la comunidad educativa de la región, esta fecha es muy significativa, ya que marca el momento en el que el ILSE se transforma y actualiza las necesidades de los nuevos tiempos, consolidando la primera etapa del Instituto en la que se sentaron las bases para su desarrollo. Para comenzar este acto, me complace presentar a quienes nos acompañan esta tarde en el presidio. Nos acompaña el maestro Jaime del Río Salcedo, representante de la presidencia del Consejo Directivo del ILSE. Contamos con la honorable presencia del ministro consejero Erick Cajar Grimas, de la Embajada de la República de Panamá en México. Se encuentra presente el doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILSE y secretario del Consejo Directivo. También nos acompaña el excelentísimo señor embajador, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, integrante del Consejo Directivo del ILSE. Asimismo, contamos con la presencia de la licenciada Agustina Sánchez Curiel, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Les damos las gracias por honrarnos con su presencia. Ahora, es momento de escuchar al doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILSE y secretario del Consejo Directivo, quien pronunciará un breve mensaje a propósito de esta conmemoración. Adelante doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me complace saludarles desde este espléndido palacio de las comunicaciones que alberga al Museo del Telégrafo, bajo resguardo de la financiera para el bienestar. Finavien, antes Telecomunicaciones de México. Nuestra gratitud a la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de la Finavien, por las facilidades brindadas para la realización de este evento, así como a su fantástico equipo. Sean todas y todos muy bienvenidos a la recepción oficial por la conmemoración de la firma del Tratado del ILSE, del 31 de mayo de 1978, en el marco de las celebraciones por el 67º aniversario de la creación del ILSE. Saludo con aprecio al maestro Jaime del Río Salcedo, director general de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, quien porta la representación de la excelentísima señora Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, presidenta del Consejo Directivo y representante de México ante el ILSE. Muchas gracias. Es un gusto saludar al excelentísimo, a su señoría, el señor Eric Cajar, ministro consejero de la Embajada de la República de Panamá en México, representante de Panamá ante el ILSE y en representación de la vicepresidencia del Consejo Directivo. Me complace saludar al excelentísimo señor Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua en México e integrante del Consejo Directivo del ILSE. Y saludo con agrado a la licenciada Agustina Sánchez Curiel, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, depositaria del Tratado de Creación del ILSE. Saludo también con respeto y agrado a las y los representantes de los países miembros del ILSE, a las y los titulares y representantes de las diversas instituciones aliadas, a las personas titulares y representantes de organismos internacionales y a representantes del cuerpo diplomático acreditado en México que hoy nos distinguen con su presencia. Excelencias, señorías, señoras y señores. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional con sede en México, creado por mandato de la UNESCO, con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con estatus de misión diplomática, que trabaja para el desarrollo de la comunicación educativa en América Latina y el Caribe, cumple 67 años de existencia. El ILSE tiene su origen en la primera Conferencia General Ordinal Bienal de la UNESCO, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 1954, donde todos los países latinoamericanos votaron para que se creara un organismo regional que contribuyera al mejoramiento de la educación a través de medios y recursos audiovisuales. En cumplimiento de dicha resolución, el Instituto formalizó su constitución a través del convenio celebrado entre el Gobierno de México y la UNESCO, suscrito en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1956, con la denominación de Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, ILSE. Años más tarde, el Consejo Directivo del ILSE, en reunión extraordinaria realizada el 16 de marzo de 1977, propuso la reestructuración, regularización, cambio de nombre y la modificación a la naturaleza jurídica del Instituto, para actualizarlo a los nuevos tiempos que corrían entonces. Para tal efecto, se suscribió en la Ciudad de México, el 31 de mayo de 1978, el convenio de cooperación que celebraron los países de América Latina y el Caribe, para reestructurar el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, con estatus de tratado internacional, que da origen a lo que actualmente es el ILSE. Hoy, nos reunimos en este espléndido Palacio de las Comunicaciones, para celebrar 67 años de servicio del ILSE para América Latina y el Caribe. Son casi siete décadas en las que el ILSE ha evolucionado con los medios de comunicación y la tecnología de cada momento histórico. Nos reúne hoy la ocasión de celebrar a una noble institución, cuya misión se ha centrado en la aplicación de la tecnología para mejorar los procesos educativos en sus diferentes etapas y niveles, además de difundir en América Latina y el Caribe lo más relevante de la cultura y de la ciencia. A lo largo de estos años, el ILSE se ha consolidado como un referente de innovación educativa en nuestra región, dando pie a diversas iniciativas de cooperación internacional. Asimismo, hemos generado una oferta académica diversa para apoyar la formación docente, que va desde cursos, talleres y diplomados, hasta estudios de maestría y doctorado. En la actualidad, en el ILSE administramos dos canales de televisión y una estación de radio, y contamos con estudios y con el equipo técnico para producir y difundir materiales audiovisuales de calidad en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y conocimiento del mundo. Nuestra vocación innovadora nos ha llevado a generar herramientas físicas y virtuales para la construcción de conocimiento a través del trabajo colaborativo y la consulta de materiales y documentos. Además, con base en las necesidades de los nuevos tiempos, también hemos sumado la oportunidad de que las y los trabajadores puedan acceder a la evaluación y a la certificación de competencias. Así, el ILSE continúa evolucionando día con día. Este último año ha sido también de actividad intensa y de un gran crecimiento. En los últimos meses, hemos sostenido reuniones de trabajo con más de 40 instituciones en México y con 15 misiones diplomáticas, la mayoría aquí representadas, con las cuales hemos realizado acercamientos, se han retomado las relaciones o se han estrechado los lazos de colaboración. Hemos firmado 16 convenios de colaboración interinstitucional y estamos por concretar diversos proyectos conjuntos, producto de la cooperación y de la vinculación interinstitucional. Seguimos a la vanguardia y prueba de ello es que desarrollamos nuestro primer diplomado en investigación aplicada a tecnología educativa. Instalamos el primer comité de inteligencia artificial del ILSE y en próximas semanas se lanzará la convocatoria para una nueva generación de la maestría en comunicación y tecnologías educativas y se renovará este mismo año el doctorado en innovación, comunicación y tecnologías educativas, entre muchas otras acciones. Señoras y señores, el ILSE es un organismo vivo que se mantiene a la vanguardia y que continúa evolucionando, pero que preserva el mismo compromiso desde su fundación hace 67 años. La ocasión es propicia para reconocer a toda la comunidad educativa del ILSE, docentes, estudiantes, exalumnas, exalumnos, tutores, tutoras, colaboradores e instituciones aliadas, que a lo largo de todos estos años se han sumado a la labor del ILSE de innovar para el conocimiento. Manifestamos nuestra gratitud y reconocimiento a la Presidencia, a la Vicepresidencia y a los integrantes del Consejo Directivo, a las representaciones de los países miembros y a la Cancillería Mexicana por su apoyo y respaldo. Amigas y amigos, a nombre de todo el equipo que colabora en el ILSE y de las representaciones de los países miembros, nuestra gratitud por acompañarnos en esta celebración. Tengan por seguro que en el ILSE tienen a un aliado dispuesto a trabajar por la transformación de México y por el desarrollo de las comunidades educativas en América Latina y el Caribe, e incluso más allá de sus fronteras. A todas y todos, muchas gracias y que viva el ILSE. Gracias al doctor Percastre Mendizábal por sus palabras. Pedimos por favor al maestro Jaime del Río Salcedo, representante de la Secretaría de Educación Pública, que nos brinde su mensaje. Por favor, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Reciban un afectuoso saludo de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública y presidenta del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Quiero iniciar con un agradecimiento muy sentido al doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILSE y secretario del Consejo Directivo, por la amable invitación a este relevante evento donde se conmemora la firma del Tratado del ILSE del 31 de mayo de 1978, en el marco de las celebraciones por el 67 aniversario de la creación de este organismo internacional. Saludo cordialmente a la y los distinguidos miembros del Presidio. Es un gusto, sin duda, coincidir con todas las personalidades que nos acompañan. Tengan la seguridad que su presencia, sin duda, distingue este evento. El ILSE es un organismo que desde su fundación, por mandato de la UNESCO, en 1956, tiene una amplia y reconocida tradición en el desarrollo de la información y la comunicación educativa de la región. Ha sido una institución importante en la innovación en tecnologías de la comunicación, en pedagogías y metodologías educativas, materias en las que ha contribuido como formador y capacitador en la profesionalización de maestras y maestros de México y en América Latina y el Caribe. Desde la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de presidencia del Consejo Directivo del ILSE, queremos reconocer el trabajo de este organismo bajo la dirección del doctor Percastre, que ha implementado, hay que decirlo fuerte y claro, diversas acciones innovadoras con el objetivo de renovar los distintos programas, con una clara orientación a recuperar el prestigio que le ha caracterizado para volver a ser un referente de la comunicación educativa a nivel regional. Sobresalen las acciones realizadas por la administración del doctor Percastre para el rediseño de los procesos organizacionales en el propio ILSE, a partir de un análisis profundo, un análisis objetivo de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y jurídicos, con el propósito de ser más eficientes y más eficaces. Es notable la implementación de una reingeniería organizacional y de procesos para hacer más con menos, acorde con la política de austeridad republicana del gobierno de la Cuarta Transformación. No mito mencionar que la actual dirección general ha emprendido la tarea de retomar y estrechar la relación con las embajadas de los países miembros e invitar a más países de la región a formar parte del ILSE, con el propósito de sumar esfuerzos, de unificar fortalezas de más países de América Latina y el Caribe, y algo que es muy importante, con una renovada coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Señor director general, A nombre de la maestra Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública, le felicito por el trabajo realizado y los evidentes resultados en tan corto tiempo. Sin duda, el ILSE está en buenas manos. Cuente con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública. La Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de alcance histórico. Orientados por el principio de servir a los demás, todos los días, todos los días trabajamos para lograr un estado de bienestar y de justicia. Están sentadas las bases para continuar construyendo un país democrático y soberano, una sociedad más humana, más solidaria, libre, sin racismos, clasismo o discriminación, de cualquier tipo. Y lo estamos logrando gracias a la participación de todas y de todos. El compromiso más importante de este gobierno es hacer realidad el derecho del pueblo a la educación. Porque la educación es un derecho de todas y de todos, y no un privilegio de unos cuantos. El derecho del pueblo a tener una mejor calidad de vida, donde el desarrollo social, económico y cultural no deje a nadie atrás, ni deje a nadie fuera. Permítanme repetirlo. La educación es un tema fundamental para el gobierno de la revolución de las conciencias. Sin educación, simplemente no hay transformación. Y en esa ruta caminaremos al lado de más de dos millones de maestras y de maestros de educación inicial, preescolar, primaria, especial, indígena, secundaria, media, superior y superior. También en educación de personas adultas. A todas y a todos, un profundo agradecimiento y reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, a esas queridas maestras, a esos queridos maestros, por su entrega y por su compromiso. Gracias por la generosidad de su atención y muchas felicidades al ILSE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!